Vamos a frenar, confía, brother, sigue mi compás Te puedes contener, y más Mirar el mundo, hablar más, enredar un poco, controlar cada bando Del baño del siroco, salir cada noche a matar, hacer un par de rotos Y amanecer charlando, con cara de locos, que me he quedado pillado al verte, me pareces otro Pero eres el más grande, eres un terremoto, y yo curo más, de todo lo que puedas respirar Vamos a frenar, confía, brother, sigue mi compás Te puedes contener, y más Yo curo más, de todo lo que puedas respirar Vamos a frenar, confía, brother, sigue mi compás Te puedes contener, y más Buenas noches, la barnera de San Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, la barnera de San Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, la barra de San Martín, ¿cómo estás?